Hola mi querido Dumar, en esta oportunidad, esta hermosa canción que te quieren dedicar alguien para quien tú eres muy especial, disfrútala, es con todo cariño y dice Solo tengo ojos para ti No te das cuenta, no lo has notado Y te quiero más de lo que hoy puedo decir Y yo solo tengo ojos para ti Solo busco el tiempo para ti Vaya manía de estar a tu lado Y lo eterno cabe en tu minuto enamorado Y yo solo tengo ojos para ti Te veré como siempre en el rincón donde guardo el corazón y tan solo vives tú Y aunque el mar pierda una orilla y el comienzo su parejidad Solo tendré ojos para ti Solo tengo ojos para ti No te das cuenta, no lo has notado Y te quiero más de lo que hoy puedo decir Y yo solo tengo ojos para ti Te veré como siempre en el rincón donde guardo el corazón Y tan solo vives tú Y tan solo vives tú Y aunque el mar pierda una orilla y el comienzo su parejidad Solo tendré ojos para ti Solo tendré ojos para ti Solo tendré ojos para ti Bueno mi querido Dumar Con todo cariño Feliz y bendecido día Con todo cariño Me laúc Mesa Lo tengo que decir y me lo voy a decir Con todo cariño Y yo voy a decir Y yo voy a decir ¿Por qué vaincuто Me lo voy a decir ? ¿Por qué?